El pique o piqueria Algunos afirman que la puya y el pique o piqueria puede provenir del lenguaje utilizado en las galleras. Cuando de piqueria se trata, es corriente que se utilicen metáforas relacionadas con las riñas de gallo. El pique o 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 pique. La silla se cae comida. No, la silla no es. Yo siempre he dicho que ron es para gente que coma carne. La Candela Viva 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 Festejos que para entonces se llamaban cumbias o cumbiambas El acordeón de César Serna, la caja que toca el hijo de Nafer Duranga y la voz de Artemio Villasón interpretan la puya de Nafer, padre, para mostrar cómo se bailaba antes en esta región. No sólo las tamboras dieron origen a los cantos que hoy llamamos vallenatos. También los vaqueros trasladaron al acordeón sus tonadas de laboreo y otro tanto hicieron los bogas que acompañaron con historias cantadas sus largos viajes por el río Magdalena. Voy a contarles la historia de Leo Durán cuando éramos compañeros de trabajo, de vaquería. Que existía la ganadería de los señores Esparacios. Había mucho ganado, marrones, mariscos como se dice. Entonces ahí cada quien, el orgullo de nosotros era que cada quien iba a coger una red a lazo. El que la cogía primero, pues ese le formaba la changonga al otro y esa era una risa, una diversión para nosotros, no era que quedábamos siendo enemigos. Y no, para divertirnos ahí, ponemos, ¿verdad? Pero ya hoy, qué sabe, la vejez, los años se ocupan de acabar con uno y como se dice, la muerte termina. Como ya hoy es lo que es, ya nosotros nos vemos y con un saludo y más nada. La candela viva, viene, 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 la candela viva La candela viva, viene, la candela viva La candela viva, viene, la candela viva La candela viva, viene, la candela viva Una noche como esta, para la época de Pascua, como se llama aquí a la Navidad, Los tamboreros y cantadoras de tamboras ocupaban los atrios de las iglesias para entonar sus cantos al niño Dios A la par de sus costumbres encontraron los pobladores una manera de preservar sus versos cantados que heredaron de sus antepasados negros Hemos llegado a El Paso, Cesar El pueblo donde un día llegó un médico atraído por las historias fascinantes de sus acordeoneros y nos dejó de ellos un testimonio escrito El Paso es un pueblo pobre y olvidado que tiene 400 años y 400 casas distribuidas en 4 arenosas calles y 4 carreras en las que pasan su monótona vida los 4.000 habitantes Aquí llegamos a buscar los juglares que se reúnen para celebrar las fiestas de San Marco Patrono del Pueblo